El downhill es una categoría de ciclismo de montaña extremo y de alto rendimiento, que consiste en una carrera contra el reloj llevada a cabo en un terreno de gran dificultad, escarpados, muy inclinados, dando lugar a descensos a alta velocidad con momentos de saltos y obstáculos. El downhill en sí es una carrera contra el reloj, se trata de hacer el mejor tiempo posible en el trayecto que sea asignado, ya sea donde hay rampas, drops, curvas cerradas, cerruchos, brincos dobles, mesas, en sí muchos trayectos difíciles que hay que soportar. Un deporte que por su naturaleza representa un alto riesgo, ya que en cualquier momento se puede presentar un incidente debido al terreno de competición. Bastante, digamos, es un grave riesgo, bastante duro porque es un deporte muy difícil, donde usted trata de dar todo por el todo y en lo menos esperado, hay un golpe. En Pérez Celedón es un deporte que hasta el momento no es muy conocido, razón por la cual no se cuenta con un destino para practicar, por lo que un grupo de jóvenes amantes han decidido darle un impulso. Ellos mismos preparan las pistas donde practican, e incluso se están preparando para un evento competitivo en los próximos días. Por lo general nosotros entrenamos una vez a la semana, o lo que podamos, por lo general siempre nos reunimos los domingos y vamos a andar en bici. Nosotros mismos hacemos las pistas, buscamos un lugar que nos den permiso y ahí vamos, donde haya descenso, eso lo de nosotros. Estos jóvenes aseguran que a pesar del riesgo, la adrenalina hace que cada salto sea una sensación inigualable y esperan pronto poder contar con más apoyo para dejar el nombre de la zona en alto en los retos que se presenten.